Siempre tratamos de separar en vez de unir. ¿Para qué ponen esta foto? Innecesaria. Tienes una anécdota curiosa porque se encontró a tu mamá. ¿Qué le dijo? ¿Se puede repetir o no se puede repetir? Tienes que elegir entre Barça o Madrid. ¡Qué complicado! Eres un tipo muy genuino y esa es la gente con la que a uno le gusta conversar. Esto es Hot Sports. Yo soy Tony Kerki. La idea es compartir cara a cara. Hablar de lo que nos gusta. Y lo que nos gusta, quienes me conocen saben que en mi caso es el deporte. Hola amigos, soy Tony Kerki. Hoy estamos aquí en el estudio del SportsCenter. Bienvenidos a Misión Europa. ¿Qué cambiado en Leones internamente? Vamos a continuar conversando con ustedes. ¿Qué es de lo que esto se trata aquí en Hot Sports? Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Ese niño empezaba a tener ese sueño de jugar en la primera división. Yo lo veía día a día con lluvia, con frío. Digo, Maxi, vas a ir a practicar así. No, no me voy. Y creo que eso, bueno, lo tomé de esa manera y creo que me hizo muy bien. Internamente sabía que me quedaba como una etapa más. Como darle alegría al hincha y a mí mismo también. Entonces la verdad que fue más larga de lo que yo esperaba a lo mejor. Y creo que llegó ese momento. Señoras y señores, Maxi Rodríguez, fiera querida. La verdad que es un viaje. Es inolvidable. Gracias. Bueno, vamos a recibir con un aplauso a la fiera, a Maxi Rodríguez. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Esta gente vino a escucharte, vino a verte, vino a compartir contigo. ¿Cómo estás? Estás muy movido en estos días. El retiro del fútbol, que fue hace no mucho, no te ha retirado de la actividad. Estás tan activo como cuando jugabas. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, gracias por venir. Estoy más movido ahora que cuando jugaba. Por eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente esta nueva etapa? La verdad que muy bien. Ya hace más de dos años que me retiré. Y bueno, con muchos proyectos y la verdad que viajando mucho. Mucho para estos lados. Y la verdad que feliz. No noté nada ese cambio de cuando estaba dentro del campo de juego a la vida ya de exjugador. Pero la verdad que lo llevo muy bien, contento, feliz de lo que hago. Porque sigo ligado al fútbol, así que eso es lo que me gusta. Pero me contaste algo que a mí me sorprendió mucho. Son dos años ya de retiro, ¿no? Y nada de fútbol. Veo una pelota y la dejo pasar. Creo que estiré demasiado mi carrera. Yo me retiré casi, me faltaba una semana y cumplía 41. Y después como que mi cabeza, yo lo dije en un mensaje en el partido que fue oficial de mi despedida, de mi retiro, que me vacié por completo. Y creo que ya automáticamente al otro día ya tenía la cabeza, pero como que el cuerpo relajado. Ya no tenía más esa exigencia de hacer otra pretemporada, de seguir adelante con lo que conlleva todo lo que es ser jugador profesional. Entonces creo que lo viví de una manera muy linda. Disfruté hasta el último segundo que estuve dentro de un campo de juego, que es lo más lindo que le pasa al jugador de fútbol, estar de ese lado porque la adrenalina que te genera jugar un partido, prepararlo, no hay nada parecido o igual a eso. Eso te quería preguntar, es algo que siempre le pregunto a los exjugadores, sobre todo cuando el retiro está reciente. Esa parte, esa adrenalina, ¿buscas sustituirla con otra cosa o simplemente ya pasó, digamos, esa parte ya no está? ¿O hay otra cosa en tu vida que ayude a sustituir esa emoción fuerte que produce el fútbol? Yo creo que es muy difícil de volver a sentir eso. Yo creo que no lo sentís de esa manera. Vas a tener otras emociones, otra adrenalina, pero no es lo mismo cuando estás adentro de un campo de juego que estás allá arriba por la tensión, los nervios, lo que significa el partido que estás jugando. Podés estar jugando el primer partido del campeonato y podés estar jugando cuarto de final, una final, champion, lo que sea, que la adrenalina es tremenda. Te genera eso, el entrar ahí a jugar, hay que ganar, competir. Después de afuera no lo tenés más. ¿Pero se sufre más adentro o de hincha? Es que adentro cuando jugamos, jugás. No te detienes a pensar, ¿no? No lo pensás, haces todo natural y normal. Yo ahora estoy de este lado y me pongo más nervioso. Digo, ¿cómo puede ser que esté sufriendo más ahora, mirando a la selección o mi equipo, Newell? Y cuando estaba adentro, pero bueno, como lo vas haciendo, no te detiene el cerebro a pensarlo. Mencionaste a Newell, si los viniste a ver justo en la semana pasada y esta semana vas a volver a ver al Inter, de tu gran amigo Leo, de alguien también muy querido como es el Tata. ¿Cómo ha sido esa...? ¿Cómo ha sido tu...? No sé qué tanto seguías antes la liga, pero ¿cómo ha sido esa iniciación, digamos, a la MLS? Ahora que te ha tocado ver partidos, compartimos la temporada pasada en el X-Cup también, conversamos, te tocó ver varios partidos. ¿Cómo lo has visto? Yo en la liga la seguía, me gusta el fútbol en general, entonces sigo mucho. Me gusta, tenía también amigos que jugaban acá. En gran parte del último tiempo también de mi carrera, los últimos 4 o 5 años tuve ofertas para poder venir a jugar. Entonces me gustaba mucho el fútbol. Y bueno, el crecimiento que fue, sobre todo con la llegada de Leo, fue increíble y creo que, bueno, hacer también vas acá con todo lo que se viene a nivel de fútbol. La liga está creciendo muchísimo en ese sentido. ¿Pero te sorprendió cuando supiste que Leo había decidido por la MLS? No, la verdad que no es que fue una sorpresa. La verdad que no me sorprendió para nada. Bueno, uno que venía hablando un poco con él eran alternativas, pero no me sorprendió. Creo que... Bueno, Leo está en otro escalón. Pero llegaron acá grandísimos jugadores, crack, a venir a jugar acá. Y creo que la liga cada vez se está potenciando mucho más. Y el fútbol también es muy físico, muy dinámico. Y creo que año a año va creciendo muchísimo. Hablando un poquito de temas de actualidad. Ahora conversaba con la gente un poco. Esta idea de la tarjeta azul. No sé si viste más o menos de qué vas, si te gusta la idea. Yo siento que a veces el fútbol que pasó muchos años sin tocar las reglas ni nada, como que ha querido modernizarse de golpe y suma muchas cosas. La tarjeta azul, esa idea del castigo, ¿no? Por un ratito, ¿te parece? Yo creo que los cambios hay que ir haciéndolo despacio. No puede meter muchos cambios de repente. Porque si no, es como que parece que haces otro deporte después. Pero a veces en este caso, cuando se quiere utilizar esta regla, y nosotros dentro de la cancha, haces tiempo, haces cosas. Entonces, tenés que saber utilizarlo. Como el VAR, aplicarlo bien. Entonces, creo que si vos decís, bueno, si el jugador que se tira lo vas a sacar afuera y tiene que estar tantos minutos, dejás a tu equipo con 10. Entonces, ya lo vas a pensar. Porque cuando vamos ganando, buscás una falta, haces tiempo para que el tiempo pase y, bueno, y vas cortando el partido. Hay que ver cómo se utiliza y si se utiliza de buena manera. Porque es un tema, ¿no? Hay quien dice, no, eso en el fútbol tiene que seguir. Esa picardía, ese engaño. Y luego está el otro lado, ¿no? Que es cómo hacemos, como todos los deportes que buscan hacerse más dinámicos, porque las audiencias ya no tienen la misma atención que antes. Ahí está el que dice, bueno, pero necesitamos hacer esto más fluido, ¿no? Y cuando uno ve que a veces de 90 minutos son 55, 56 minutos de tiempo efectivo, hay por ahí quien dice, no, hagámoslo a tiempo como en la NBA, ¿no? Para el balón, para el tiempo. ¿Crees que vayamos hacia allá? ¿Crees que el fútbol siga evolucionando hacia allá? ¿O tú lo dejarías tal cual como está? Sí. Hoy es difícil pensar llevarlo como pasa en la NBA. Es difícil, pero hay partidos que se cortan muchísimo. Entonces perdés mucho tiempo real de lo que es el fútbol, de lo que el espectador sobre todo quiere ver y el jugador quiere jugar. Claro. Porque a veces sí. Siempre el que va a estar contento es el que gana. Porque es así. Si yo juego 40 minutos de tiempo real y gané, un partidazo hicimos. Capaz que... Claro. Pero después el otro se te va a quejar. Entonces hay que ser claro con eso, tratar de utilizarlo de la mejor manera y que sea justo para los dos. Después, bueno, va a estar quien esté contento y quien no, porque eso pasa en la vida en general. Claro. Tema Mbappé. ¿Te lo imaginas en el Madrid? Me imagino que sí, porque es lo que venimos escuchando hace tres años. ¿Es el lugar donde te hubiera gustado verlo o te hubiera gustado verlo en otro equipo, en otro club? Como aficionado neutral al fútbol. Sí, vincularlo a un club, creo que puede ser un equipo para él, por las cualidades que tiene, lo que significa, pero son jugadores que la verdad que pueden jugar en los mejores equipos del mundo. Puede jugar en Inglaterra tranquilamente, puede jugar en otro equipo también en el Barcelona. en muchos equipos puede encajar. Creo que son cracks que encajan en buenos equipos, en lo más grande. Entonces, en el Madrid tranquilamente puede encajarla, puede romper, puede luchar por el Balón de Oro, por todo lo que él quiera, porque él es tan bueno que un club donde vaya que te potencia, entre los dos pueden no tener techo. Marca diferencia. Mariana, a ver, ahora sí cuéntanos qué dijo la gente sobre el tema Mbappé. A ver, acerca de la posibilidad de que este sea el mejor momento, que ahora sí es la buena. 57% de nuestra audiencia dijo que confía en esa opción. Ante la segunda opción, de que es otro capítulo, 21%, y nos sorprende y se va a la Premier League 22%. O sea, con todo, y que ya lo ha asegurado medio mundo, solamente el 57% está seguro de que va al Madrid. Claro, ya la jugó una vez, por ahí la gente no está tan confiada. Yo hablaba con la gente y decía que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, verlo en el Arsenal. Y voy a explicar por qué. A mí, y aquí quiero que tú me digas si estoy loco o si hay algo por ahí de parecido, lo que hicieron Leo Messi, Cristiano Ronaldo, como rivalidad individual en el fútbol, pero a la vez, siendo parte de dos clubes emblemáticos, difícilmente lo vamos a volver a ver. En los últimos tiempos, a mí me ha dado la sensación, por similitudes, que los dos jugadores que podrían tener algo cercano a eso son Kylian Mbappé y Erling Haaland. Yo a Kylian lo veo, no lo veo al nivel de Leo, porque me parece que es más goleador. Creo que Leo está muchos escalones por arriba en líneas generales. Y a Haaland lo veo como el goleador, como el tipo potente, como... Entonces, viendo esas similitudes, me los imaginaba jugando en la misma liga. Porque si no estás en la misma liga, no podemos tener lo que tuvimos con Leo y con Cristiano. Coincido totalmente, y a veces en charlas futboleras, de café, de lo que sea, se hablan estas cosas. Y creo que lo que pasó con Leo, lo que vivimos con Leo y con Cristiano, se potenciaban en uno al otro, y cada vez hacían mejor ellos, hacían mejor a la liga, y ellos querían seguir batiendo récord personal de cada uno. Entonces, eso favorece al equipo, a la liga, y eso es buenísimo. Y pasa lo mismo, porque ya en un momento se van a pagar o no van a jugar más, tanto Leo como Cristiano, y van a aparecer estas dos bestias que se van a hacer buenos entre ellos. Entonces, eso lo hacen compitiendo en la misma liga, no que uno esté en una liga y otro en otra. Porque capaz ni te cruzan, ¿no? O sea, a lo mejor no te toca cruzarte en Champions, o no te toca y no es lo mismo. No es lo mismo, porque si te enfrentás en Champions, podés tener un enfrentamiento en cuarto, octavo, lo que sea, pero son dos partidos. Cuando vos estás en la misma liga, estás compitiendo todo el tiempo, para salir campeón, para salir goleador, para tener asistir, todo. Bueno, se va a ir al Madrid, muy probablemente, y ya veremos qué pasa con el papel. Yo quiero brindar y agradecer otra vez a The Tank con la gente, con Max, y si te quieres tomar un servito de la cerveza, gracias a la gente de The Tank, que como siempre, se porta de maravilla y se ha convertido en nuestra casa, la casa de Hotsports. Hablemos de tu vida un poco, de tus inicios, de tu amor por el club de toda tu vida, ¿no? Que hay algunas imágenes allí de tu infancia que te recuerdan, qué episodio te viene a la cabeza cuando ves fotos como estas de la niñez y siempre enfundado con la camiseta de New Wels. Sí, es que todos estos recuerdos son lo más lindo, porque creo que el hincha, la gente, siempre se queda con la carrera que uno hace en Europa o el último tiempo, pero atrás de todo eso hay una carrera que es muy sacrificada, muy dura, de mucha lucha, amigos, familia que te van apoyando. Tuvimos momentos muy malos que creo que con el entorno que tenés, tenés que luchar para salir adelante y todo esto era cuando uno empezaba a tener sueños en la cabeza. Yo a esa edad y un poquito más grande, el único sueño que tenía era jugar en la primera de mi equipo que era New Wels y quería eso, jugar en la selección argentina, pero lo veía como algo muy lejano. Entonces yo el único sueño que tenía que quería jugar en la primera de mi equipo y es donde esto me traslada, que tenía esos sueños que eran, la verdad que me parecían como inalcanzables. Pero además en Argentina es muy de, es el club que tienes cerca de casa, pero además es muy de que viene de la familia, en tu caso era igual, 17 años, ¿no? Tenía 17, ya cumplía casi 18 y se ve esa imagen que la verdad que cuando saltás a la cancha se te vienen todas esas fotos que estaban antes porque decía yo cuando era chico quería hacer lo que me está pasando hoy, que estoy debutando con tu gente, la familia muy futbolera, muy hincha de New Wels, es una ciudad que es muy fuerte con el tema del fútbol, pero para mí ese día yo ya estaba consagrado porque dije estoy debutando con mi gente, no podía ver más allá. La verdad que jugué con unos nervios por no decir un cagazo bárbaro, pero porque estaba ahí adelante de 40.000 personas que nunca me lo había imaginado. Diste una asistencia en ese partido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, un lindo debut, ¿no? Sí, y parecía que ya estaba todo. Yo me fui ese día feliz a mi casa porque la verdad que estaba cumpliendo para mí el mayor sueño. Teniendo en cuenta eso, ¿en qué momento de tu carrera, y a veces no pasa solo por el jugador, a veces pasa por una necesidad del club, pero en qué momento en tu cabeza entró la idea mi carrera va a seguir en Europa? ¿En qué momento empezó a pasar por tu cabeza? ¿En qué momento empezaste a decir necesito dar este paso? ¿O fue quizá un poquito forzado? No. Yo ya cuando me empecé como a... Ya estaba siendo sólido en el primer equipo y el entorno, hablo mucho por eso, porque yo dije, si hago las cosas bien, quiero vivir del fútbol y quiero hacer de lo que me gusta. Me costó tanto llegar que no lo quiero dejar escapar. Y yo tenía el sueño después de jugar de jugar en la selección, de jugar en Europa. Entonces, creo que hay cosas que se van dando. Se me dio muy rápido lo del Mundial Sub-20, que venía de la mano con el debut mío en Newell's. Entonces, creo que tenía en mi cabeza hacer las cosas bien en el club para tratar de dar ese salto para jugar en las grandes ligas. Pero si no haces las cosas bien en Newell's o en Argentina, en el club que uno juega, difícilmente te van a vender. Y creo que las cosas después terminan sucediendo. ¿Debutaste con el número 26, puede ser? Con el 32 y después me pasan al 26. El 32 y el 26. Yo quiero preguntar a la gente si se acuerdan el número de Maxi en su carrera. Ahí traía que el 17. Ajá. ¿Alguien más? Ahí. El 11. El 11 lo usó bastante. ¿Alguien más? El 18. ¿No? Me llamó mucho la atención ver eso, Maxi. ¿Por qué tantos números? En Newell's tuviste dos o tres. Y en selección, el 18, el 20, el 11, el 17, el 19. ¿Por qué? ¿Adaptarte a lo que venía o...? Sí. Tenía la posibilidad como también de elegir siempre el número. Ok. Mi número, bueno, que me acompañaron para debutar mucho, fueron el 17 y el 11. Pero después en los tres mundiales que jugué de mayor, tuve el mundial juvenil también, cambié de número. Y si me preguntaban, no sé por qué. No hay una razón. No hay una razón. Pero, bueno, como que me identifique para cada mundial un número diferente. Pero si tengo que quedarme con un número, es el 11. El 11 que lo usaste, es lo que más usaste en Newell's y en selección también lo usaste bastante. Y en selección lo usé mucho. Y, bueno, creo que tuve un momento muy fuerte con ese número, que también uno se traslada a esas vivencias con ese número. A ver, hay una anécdota que yo leí, pero me encantaría escucharla de tu propia voz. Porque hay una foto en particular tuya con el Atlético que no puedes tener peor cara. El más bravo de todos ahí eras tú. ¿Para qué ponen esta foto? No, 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 innecesaria con estos colores. ¿Qué pasó ahí? Ahora ha sido más de una vez también, ¿no? ¿O solo fue una vez? Fue una sola vez. Después ya no quería jugar más con esa camiseta. Y fue muy gracioso lo que me pasa en la semana. Esa semana viene el jefe de prensa del Atlético de Madrid y me dice, Maxi, tenemos que hacer unas fotos con la nueva camiseta. Dale, perfecto. Mañana a tal hora la hacemos en el club. Cuando llego veo esa camiseta, pero yo de espalda, como ponen siempre las camisetas con el número, veo el número, el nombre y azul y amarillo. Dijiste, me fichó Rosario Central. Me estima yo siempre donde voy, siempre estoy, Newvel, Newvel, Newvel. Dije, me lo están haciendo a propósito. Dije, me están haciendo una broma. Claro. Y veo que no había otras camisetas. Entonces dije, no me voy a poner la camiseta. No me la pongo, no me la pongo la camiseta. Me dijeron, no, con esta camiseta vamos a jugar en una tercera camiseta del Atlético de Madrid. O sea, no era solo un spot publicitario. Es que ibas a saltar a la cancha con la camiseta. No, íbamos a jugar un partido oficial. Y encima en ese partido, bueno, ahí ya me ve un poco la cara enojado con esos colores. Y yo encima de ese partido juego abajo con una camiseta blanca. Juego con una camiseta blanca porque no quería tener como los colores. Que no se peguen mucho. Que no se peguen. Y encima hago un gol. Y no lo grite mucho. Y no lo gritaste. Lo vamos, voy a revisar ese video. En el Atlético sufriste una lesión, ¿no? De rodillas, estuviste un tiempo fuera. Pero fuiste capitán después en tu última etapa, si no recuerdo mal. ¿Qué recuerdas de esa etapa del Atlético? Sí, cuando se va Fernando Torres, el presidente. Fernando, me dicen, vas a seguir el legado, vas a ser capitán. Me sorprendió porque en España, bueno, era por antigüedad que elegían el capitán. Y yo dije, no, yo llevo poco tiempo en el club. Y me dijeron, no, el brazalete lo vas a llevar vos. La cinta, una votación de los compañeros. Por ese lado me quedé tranquilo cuando votaban los compañeros. Pero bueno, una responsabilidad, ser capitán del Atlético de Madrid. Llevaba muy poco tiempo en la institución. Y la verdad que es un orgullo. Cuando a vos te eligen los compañeros, eso es algo muy lindo. Tuve momentos muy buenos. Y uno de los peores momentos de mi carrera porque me rompo la rodilla. En un partido encima amistoso con la selección argentina. Que por momentos pensás que nunca más vas a volver a jugar porque es una lección muy grave. Que por momentos parece que no podés volver a correr. Que no podés tocar una pelota. Que no podés hacer los mismos movimientos. Pero creo que esa lucha interna de uno mismo, de los compañeros, la familia, te hacen volver a jugar. Entonces creo que ese amor propio que tenemos todo adentro te llevan a querer volver a por lo menos decir a jugar 90 minutos más. 40 minutos más. No me quiero retirar sentado en un sillón en mi casa diciendo me voy a retirar. Creo que eso me hizo cada vez más fuerte. En lo personal yo tengo una personalidad fuerte en ese sentido. Y esta lesión me hizo mucho más fuerte. Y creo que eso me hizo seguir de todo lo que vino adelante en mi carrera. Cuéntame en lo personal. Estás en Madrid, una ciudad hermosa. Que entiendo que disfrutaste. Creo que una de tus hijas nació ahí. Un clima lindo. Un lindo equipo. Aunque el Atlético no era lo que soy, digamos, en competencia con los otros dos grandes de España. Eras capitán. ¿En qué momento? ¿Por qué la llegada al Liverpool? ¿Por qué se da esa llegada al Liverpool? Tú querías dar el salto, tú querías jugar en la Premier. El club quería... Porque entiendo que te fuiste libre, ¿no? ¿Cómo fue eso? Como vos lo decís, Toni. Tenía todo en Madrid. Y creo que si hay algo que a mí me... Cuando... Y hablo mucho con los chicos. Creo que no... Soy siempre que quiero un poquito más. No me gusta como estancarme. El Atlético es un club que siempre te exige. Se da esto porque yo era capitán. La verdad que estaba muy bien. Llevaba 5 años en el club. Y llega esto de repente. Y creo que hay momentos que hay que... Tomas de decisiones. Nada. Hablé con el entrenador. Hablé con el presidente. Y quería ver si yo estaba preparado para seguir como escalando. La Premier League para mí es el mejor fútbol que hay. Ya en esa época lo considerabas así. Sí. Para mí, sí. Mirá que yo pasé... Viví la mejor época también de España, del fútbol español. Bueno, fue increíble. Pero la Premier League creo que... Otro nivel. Otro nivel. Por el juego en sí también. Y quería ver si yo estaba preparado para jugar. Y sobre todo creo que Liverpool es uno de los mejores equipos que hay en el mundo. Y la verdad que, bueno, decidí dar ese salto. Era un cambio de vida rotundo. El fútbol también era totalmente diferente. Y bueno, llegué ahí. Creo que fueron tres años maravillosos. Te quiero preguntar, tuviste grandes compañeros en toda tu carrera, en Argentina, en selección... No quiero que me nombres un argentino. Quiero que me digas qué compañero no argentino en tu carrera te impresionó. Por lo que sea, por cómo entrenaba, por su personalidad, por su liderazgo. ¿Qué compañero no de selección argentina, no del fútbol argentino te impresionó en tu carrera? Es que después de jugar con el mejor del mundo, es difícil. Y te lo saco y es fácil también decirlo porque me tocó jugar en el Liverpool con Steven Gerrard. Sí. Que creo que... Crack. Crack. Muy rápido acá, muy rápido técnicamente. Creo que el jugador es diferente cuando piensa antes de lo que va a hacer. De lo que va a ejecutar con las piernas. Entonces creo que me tocó jugar con él y para mí fue uno de los mejores compañeros que tuve. Rival, que también te haya impresionado. Ahí te veíamos, por ejemplo, en una foto con Luka Modric, cuando Luka estaba en el Tottenham. Pero bueno, te habrás cruzado... Era una época... Es hoy, pero era una época esa tremenda también en la Premier. Sí, y me crucé con un grandísimo jugador. A veces es difícil decir uno, pero estaba viendo la foto. Y con Modric también, porque eran jugadores muy rápido mentalmente. Puedo decir, bueno, lo voy a presionar y le voy a sacar. Y ya saben lo que van a hacer. Van adelantados de acá arriba. Me tocó con Lampard, con Drogba, con muchísimos jugadores que son muy buenos. La verdad que tanto en España como en Inglaterra, me tocó jugar con Ronaldinho, que para mí fue uno de los cracks que tuvo fútbol. Con Ronaldo, teníamos en los clásicos, como le dicen ahí, el derbi. El derbi, claro. Fue uno de los mejores nueve, creo que... Y además al Atlético le hacía gol siempre. Ni me hablés, ni me hablés porque era increíble. Fue uno de los mejores nueve de la historia. Voy a ir a preguntar al público algo, pero antes de que pasemos, dejemos un poquito de lado esta etapa, te quería preguntar algo que son las cosas que a mí me gusta conocer y que creo que a veces la gente no conoce porque no se dan las cosas para que lo sepan. Pero cuando viene una movida así, de dejar Madrid, ¿tu hija qué edad tenía? Dos meses. Dos meses, tu hija. Irte a Liverpool. ¿Cómo lo manejas en familia? ¿Cómo le dices a tu esposa? Mira, vamos, la esposa de un futbolista al final del día lo sabe, pero eso no quita que luego te encuentres un montón de obstáculos, adaptación, etc. ¿Cómo es eso familiarmente? Sí, que eso es a veces un poco lo más difícil. Es nuestro trabajo, nosotros siempre nos movemos y estamos mucho tiempo fuera de casa, porque nosotros jugás domingo, miércoles, todo el año, más selección. Claro. Entonces, lo que más sufren es la familia, que es la que te acompaña, la que está ahí, lo vas hablando, conozco muchos casos que por ahí las mujeres nos adaptan y el jugador lo sufre y no termina rindiendo. Pero en mi caso tuve la posibilidad que siempre me acompañaron. Creo que gran parte tiene que ver en ese sentido mi mujer, todo lo que es el entorno de la familia. Entonces, son los que te terminan acompañándote, apoyándote, sobre todo en los malos momentos y en las tomas de decisiones de estas, porque nosotros estábamos muy cómodos, me tocó vivir tres años en Barcelona, cinco en Madrid y vas a Liverpool. Y viste al frío de Liverpool. Que es de noche, es así. Tu mujer no te dijo, pero si aguantas un año más en el Atlético, no está mal el equipo. No, es que yo tenía para seguir renovando. Claro. Estaba muy cómodo, estaba muy cómodo, pero me gustan los desafíos. No me gusta lo tranquilo. Y ella ya sabe. Ella ya me conoce y nada, me dijo, si a vos te hace feliz, te acompañamos. Teníamos la nena de dos meses que había nacido en Madrid, no sabía el idioma, porque yo no sabía, entonces era todo nuevo, cultura nueva. Pero bueno, allá fuimos. Vas y vas y sales a la cancha y se empieza a resolver todo. Voy a hacer trivia aquí. Tenemos a Maxi que jugó tres copas del mundo, un amplio recorrido de la selección argentina. Yo quiero saber si alguien se acuerda, un técnico, solo me pueden nombrar uno si quieren. Uno que lo haya dirigido en selección argentina. A ver. Sabela. Muy bien, muy bien. A ver. José Luis. Peckerman en el 2006, ¿no? Peckerman seguro guarda un recuerdo especial. ¿Alguien más? Ajá. Bielsa. ¿Alguien más? Maradona. Del Diego. Del Diego. Bueno, a ver, yo te quiero mostrar la foto de técnicos argentinos que tuviste en tu carrera, con los que tuviste diferentes relaciones. Bielsa te dirigió dos partidos, nada más. Debutaste con él, pero fueron solo dos. Y aún así, me imagino que hay un vínculo especial, ¿no? Sí, porque yo hago todo un proceso en su momento cuando viene toda la camada del Mundial del 2002. Nosotros éramos sparring. Hasta que, bueno, en un momento yo empecé con 16, 17 años siendo sparring de toda esa camada que se venía preparando para el Mundial de Corea y Japón del 2002. Entonces, él me conocía a la perfección, igual que José Peckerman, que trabajaban en paralelo con las juveniles, y él en la mayor. Me hace debutar, él al tiempo se va, y bueno, y viene José. Pero creo que el loco Marcelo, un adelantado increíble. Increíble, increíble. Yo aprendí mucho porque era chico, y es como que absorbés todo mucho más rápido. Al principio lo sufrís un poco, pero después cuando ya entendés la forma que tiene de entrenar, de relacionarse con el jugador, porque es muy intenso, todo lo que están ahí son personalidades diferentes. Pero creo que si el jugador es inteligente y sabe agarrar cada cosa de cada entrenador, cómo te lo transmite, cómo te lo va diciendo, terminás siendo muy bueno, tanto dentro como fuera de la cancha. Pero Marcelo me marcó mucho porque fue el que me hizo debutar en la selección argentina. ¿Tuviste la chispa de entrenar en algún momento? ¿El deseo? Nunca. Hasta hoy, nunca. Ah, hasta hoy. Hasta hoy. Mañana no sé qué va a pasar. Pero no, no me veo de ese lado. Están todos un poco locos, todos los entrenadores. Yo puede ser, pero de otro lado. A ver, Maxi, si tuvieras, supongamos que el día de mañana te da por entrenar, y quisieras apoderarte de una virtud de cada uno de estos entrenadores que tuviste en selección. ¿Cuál sería de cada uno? Cada uno, a Tata lo tuviste en Newell's, en una etapa además muy linda, en tu regreso y siendo campeón. ¿Qué sacarías de cada uno para ser un gran técnico? Creo que, bueno, sobre todo el que más me marcó a mí como jugador y como persona fue José Pekerman, que él era un poco como un padre para todos nosotros, para todos los que pasamos el proceso de selección juveniles. José para nosotros era como un padre fuera del campo de juego. Marcelo creo que número uno, stop. Yo lo tengo con José allá arriba, a ellos dos. Marcelo tiene una locura hermosa. Por la táctica, ¿no? Por la táctica que tiene, por eso digo que es un adelantado. Y creo que le saca a cada jugador el mejor rendimiento. Y a mí, cada momento que yo iba saltando del Español, Atletico Madrid, y yo cuando estaba en el Atletico Madrid, en un momento él me dijo, todo depende de usted. Si usted quiere ser conformista, va a seguir estando donde está. Y si quiere seguir probándose, y usted está para seguir. Es como que todo el tiempo te pinchaba. Vámonos al libro. Porque sabía de cada uno. Y creo que él era un adelantado, pero desde hace años. En orden, Diego. Diego, un ídolo que tenía yo de chico, me termina dirigiendo, el ídolo contemporáneo que teníamos todos nosotros. Lo que te transmite él, esa pasión, lo que te genera, lo que despierta a Diego para todos nosotros. Pero Diego es eso que se lleva todo por delante. Y a mí me encanta ser así, porque Diego, si veía una pared ahí, la quería tirar por delante. Entonces creo que me quedo con eso, que no se casaba con nadie. Pero siendo esa generación marcada muchísimo por el Maradona jugador, ¿no era hasta intimidante un poco entrenar con Diego, estar bajo el mando de Diego? ¿No les pasaba eso a algunos de ustedes? Es que en un momento después Diego se pone a la par de nosotros. Al principio sí, porque vos lo ves como tu ídolo. Lo ves en el póster. Lo ves como que está colgado en la pared. Y yo lo conocía de antes a Diego. Lo conocí porque él venía a la selección. Tenía mucha relación cuando yo estaba en el Atlético, porque el Kun en ese momento salía con la hija de él. Entonces yo prácticamente estuve como tres años viviendo con él. O sea, a ti no te pegó tanto, no fue tan brusco eso. No noté tanto el cambio. Al contrario, me decía, la relación va a seguir siendo la misma. Adentro del campo de juego, voy a ser tu entrenador, pero después la relación va a seguir siendo la misma. Lo que pasa es que es difícil porque es tan fuerte la imagen de Diego para nosotros que costaba verlo de igual a igual. Pero me encontraba muchas veces comiendo, tomando mate con él. Y hasta que me paraba y lo veía, digo... Es Diego. Es Diego. Sabela. Un maestro, Alejandro. Un maestro. Una elegancia era como un profesor para nosotros. Son esos entrenadores que son profesores, como el profesor de la casa de papel, igual. Igual, estudioso. Hacía todo de esa manera. Una persona extraordinaria. Y el Tata que te dirigió, Newell's, ¿no? El Tata me dirige a Newell's. Tenemos un vínculo que nos une, que es muy fuerte, que es el club. Y también un entrenador muy, muy táctico. Creo que aprendí muchísimo de él. Cuando yo vuelvo a Newell's, que vuelvo a Liverpool, me encuentro con él en el banco de suplente, de entrenador. Y salimos campeones. Cumplimos un sueño que fue lo mejor que nos pudo pasar. Claro. Hay una pregunta en redes, Marianita, ¿verdad? Para Max. Sí. Ahora, justamente, Tony, que le acaba de mencionar su temporada en el Liverpool. Le preguntan. Mira, esta es bien específica, Max. Dicen que cuál es tu estadio favorito para jugar en Inglaterra que no sea ni el Anfield ni el Old Trafford. Ni Anfield, de que ya veníamos hablando fuera del show, que Anfield es tremendo, ¿no? Y fue tu casa. Pero ni Anfield ni Old Trafford. Ni el Old Trafford. Y Wembley es un estadio... ¿Te tocó alguna FA Cup o algo, no? Jugamos finales ahí. Claro. Sí, me tocó ganar, perder. Pero son estadios, creo que míticos, que jugar ahí, es como que te mueve muchísimo. Pero te digo Wembley porque es un estadio increíble para jugar, pero Anfield es uno de los mejores estadios que hay para jugar y para ir a ver como hincha. Bueno, hablar de Maxi Rodríguez en selección nos lleva indefectiblemente a un momento que te marca seguramente a ti y que marca a mucha gente que cuando lo recuerda tiene pesadillas. Yo tengo muchos amigos, porque viví en México, que tienen pesadillas con este momento de Maxi Rodríguez. Vamos a verlo y a recordarlo. Maxi Rodríguez va a ir por gol. Voy a estar descansado de verlo, pero como ves, la gente se emociona todavía con ese gol. Es que no lo quiero ver porque tengo miedo de tirarla afuera, entonces ya no... Ya a la vez número 1500 se va para la grada, ¿no? Tal cual. Bueno, te tengo que preguntar, lo habrás respondido mil veces, pero... ¿En entrenamiento habías hecho un gol como ese con la zurda además, matándola de pecho? No, nunca. Hay cosas que se entrenan y hay goles que no se dan cuando se tienen que dar en los momentos justos. Y creo que eso es imposible entrenar. Porque a lo mejor lo entrenás y lo haces en el entrenamiento y nunca te va a salir en un partido. Entonces a lo mejor no estaríamos hablando de este gol hoy acá, pero son cosas que se dan. Yo en el momento, como lo dije en varias entrevistas, tenía pensado hacer otra cosa. ¿Qué? Yo iba a controlar cuando viene la pelota en el aire, iba a controlar para que me quede para mi pierna hábil. O para pegarle al arco de derecha, o tirar un centro atrás, o buscar un compañero. Y se ve justo ahí que la repetición se lo ve. A mí el lateral izquierdo, yo lo igual veo todo de reojo. Cuando estás adentro, son tomas de decisiones de milésima de segundo y a veces te guía por los colores de las camisetas, que te ayudan un poco. Y en ese momento cuando yo quiero hacer así, veo que él viene rápido, por la inercia que trae, yo acomodo el cuerpo diferente. Entonces digo, cambio la jugada. Cuando cambio que paro, la pelota me queda acá. Y la toma de decisión ahí en ese momento, como me queda bien, digo, le pego el arco. Pero nunca pensás que decís, bueno, que vaya al arco y que sea gol. Pero nunca que suceda eso. Que vaya al arco, que sea gol, que vaya al ángulo, que mate el partido. Son muchas cosas que lo tenés que procesar en milésima de segundo. Que hay parte de instinto y parte del pensar, ¿no? Y parte del compañero que te están puteando, tocame la pelota, hace esto, hace lo otro. Son muchas cosas que pasan en ese momento en la cancha. Claro, porque 9 de 10 de esas se van a la grada y ahí es donde el compañero te dice. 9, un millón se van a la grada. Pero nada, pasan muchas cosas dentro de un campo de juego. Por eso a veces cuando hablamos con los entrenadores que te dicen, tenés que hacer esto. Pero dentro del campo de juego tomamos decisiones nosotros y cambian porque creemos que es lo mejor para el equipo. Claro. Un amigo tuyo me dijo que te preguntara que si tenías la pelota de ese gol y cómo la habías conseguido. Me puedo imaginar quién te dijo eso porque te mandó un saludo ante... Ok, ok. Puede ser. Esperemos que estemos hablando del mismo. Bueno, pero cuenta. Sí, la historia es la verdad que muy loca. Tengo la pelota. Me la regalaron hace un par de años para mi cumpleaños. El arquero suplente de ese partido era Oscar Ustari. Nada, con la euforia del gol, termina el partido, nosotros nos abrazamos y se ve por la pantalla que él estaba como forcejeando con alguien. La verdad no le di mucha bola porque estábamos todos contentos. Claro. Y quedó eso, nunca más pasó nada. Cuando llegamos al vestuario me dice, mirá lo que tengo, la pelota del partido del gol. Dije, ¿cómo hiciste? Y ahí le empecé a decir, me acuerdo que vos estabas forcejeando con... Nosotros le decimos a los chicos que alcanzan la pelota a los peloteros. Sí, sí. Me dice, sí, no me la quería dar, le regalé mis guantes para que me dé la pelota. Él es uno de mis mejores amigos y tuvo la pelota en la casa años. Y para un cumpleaños llega a mi casa y a mí me encanta ir a los dos, nos gusta ir a pescar. Nosotros no, pero como hobby lo hacíamos, nos distraíamos. Pasábamos el tiempo porque nos alejaba de todo eso. Estábamos ahí en el agua, tranquilos. Y un día viene con un bolsito de pesca, inflado, que no tenía cosa de pesca. Me dice, toma, feliz cumpleaños, abrilo. Cuando lo abro veo la pelota. La parte está grabada porque tiene la fecha de ese día, el partido. Y la verdad que fue increíble. Pero bueno, la verdad que tiene un corazón enorme, Oscar. Y bueno, es uno de mis mejores amigos y tener ese recuerdo de ese día que a mí me marcó mucho. Y me dijo, esta pelota la tenés que tener vos. Y lo que significa que un amigo se haya preocupado por eso cuando el resto estaba en lo que tenía que estar, ¿no? Lo podrían haber cagado a trompadas por querer agarrar esa pelota. Y bueno, la verdad que es una excelente persona. Espectacular. Salud. Gracias otra vez, Maxi, por estar con nosotros, por contarnos esas cosas. Gracias a la gente de TAN que nos ha recibido, que nos permite compartir con ustedes estas noches. Veíamos, terminaba ese video con la imagen de un entrenador argentino que hizo carrera mucho más en México que en Argentina. Y que yo creo que esa imagen de la Volpe quedó retratada por siempre. Y luego tienes una anécdota curiosa porque se encontró a tu mamá. No sé si la conocía a tu mamá, pero cuando la ubicó, ¿qué le dijo? ¿Se puede repetir o no se puede repetir? Sí, estaba, él va con, creo que es Vele que va a Rosario y nada, termina el partido del fin de semana, va a cenar a una parrilla en Rosario. Mi mamá estaba comiendo acá, él estaba comiendo ahí y uno de los mozos, de uno de los camareros que estaba ahí, se le acerca y le dice, ¿sabe quién es la señora que está ahí? Claro, y él dice, no, no, no sé quién es, es la mamá de Maxi Rodríguez, le dice. ¿Y cómo por qué se lo estará diciendo? Se le transformó la cara y le dijo, le dice, después se acerca a la mesa y le dice, discúlpeme, usted no tiene nada que ver, pero su hijo es un hijo de puta, dice. Pero nada, son cosas lindas, cosas que entiende de fútbol, entonces nada, son historias, la verdad que lindas, mi mamá, mi vieja se cagaba de la risa, pero bueno, son cosas que quedan ahí. Claro. ¿Cuántas veces te expulsaron en tu carrera? Una sola. Una. No, dos. Dos. ¿Una con Newell's? Una, las dos. Las dos con Newell's. ¿Cuándo? Tenía registrado una sola. Sí, y la segunda que me echan, increíble. La primera fue cuando ya llevaba un año jugando, doble amarilla, también, yo no soy de pegar, pero a veces son, bueno, falta, te lleva el partido. Y la segunda, viene uno de los chicos cuando estamos por salir a la cancha, me dan a un chico, a un bebé, salgo a la cancha, no se podía, yo sabía, pero ya lo tenía en brazos cuando estaba caminando. Me lo dan, salimos, hacemos la foto, claro, viene el árbitro y me dice, Maxi, me da cosa amonestarte, me dice, y el capitán del otro equipo, estábamos con Banfield y me dice, no lo amonesté a Maxi y tal, me dice, no, lo tengo que hacer porque era el reglamento y estaba bien, y digo, está bien. Y después, claro, yo hago una falta, como una plancha, me sacan amarilla, segunda amarilla. Es que no, eso es increíble, esa historia no me la sabía, pero normalmente las expulsiones con doble amarilla, la peor amarilla siempre es la primera. La primera es la más tonta siempre. Hay una que es muy boluda, que es la más tonta. Pero bueno, esta es insólita, yo esa no la había... En ese momento me enojé con todo el club por lo que habían hecho, porque lo insulté a todo, porque me lo ponen ahí. Tenemos algo más que queremos escuchar, ¿no, Dani? Ah, porque justo hablábamos, íbamos, te preguntaba las expulsiones porque a mí me parece que tú eres un tipo muy tranquilo en la cancha. En los cuartos de final. Ahí está, con circulito y todo. ¿Qué te dijo Sveinsteiger, Maxi? Es que la verdad no le hice nada. No, pero tu cara era de rabia. Sí, sí, sí. Se empezó a generar todo en la tanda de penales, es como que nos empezamos a decir cosas. Como pasa en una tanda, ¿no? Como pasa y, bueno, cosas normales. Y te digo la verdad, yo no soy de pelear, yo creo que si se enoja todavía me está pegando. Así que mide dos metros. Pero te digo la verdad, no sé por qué me salió hacer eso. Después lo hablábamos y le pedí disculpas con el tiempo porque son cosas por ahí que no son lindas, pero suceden en el fútbol y pasó ahí, lo pudimos hablar y son cosas que pasan ahí y quedó ahí. Pero la verdad que, bueno, creo que en eso después me habían sancionado con dos partidos FIFA, que no podía jugar esos partidos amistosos. Pero, bueno, esto fue después ya de perder a los penales con Alemania. Bueno, frustración. Vimos tu gol contra México y yo quisiera que me digas qué momento fue más trascendental para ti, si ese o este que vamos a ver ahora. Te lo pregunto porque uno es el gol con el que sueña cualquier niño y el otro es un penal que te pone en la final de una Copa del Mundo, ¿no? Es que con la selección me tocó estar en dos momentos que te lo recuerdan siempre. Son dos momentos muy fuertes, pero sin duda ese fue el momento que a mí me tocó como de mayor nerviosismo. Bueno, eso es lo que te digo, volvemos a la charla inicial, que la adrenalina que te genera eso no te lo genera nada. Nada. Porque Argentina hacía más de 20 años, no me acuerdo cuánto era que no jugábamos una final del mundo. Cuando en tus pies está la responsabilidad de llevar a un país a jugar una final. Entonces es tanta la presión y es tanto lo que se te viene en la cabeza, donde pateo, pateo acá, no, y si se tira acá, ¿por qué no pateo? Entonces es una lucha interna con vos mismo donde vas a patear el penal. En esa caminata cambiaste de opinión varias veces. La caminata es lo peor que hay. Después cuando, y se ve en la cara, parece decir, los nervios que tenés, yo no me acuerdo. Estás en trance. Claro, yo estoy con muchas fotos en mi cabeza, se me venían las fotos cuando vos empezabas el video, de chiquito, de un sueño, mirá dónde estoy ahora. Claro. Todo un país, era una responsabilidad muy fuerte que nadie nos prepara para eso. Nadie te prepara para patear un penal para que te lleve a una final del mundo. No estamos preparados nosotros para eso. Sí, te vas haciendo, sos profesional, pero hay momentos que no estás preparado. Y me tocó a mí, y yo ese penal me había puesto en la lista porque cuando Alejandro dice, ¿quiénes quieren patear? Automáticamente, por la inercia y por querer hacer, levantamos las manos. Yo hoy lo veo y digo, no sé si la levantaría de nuevo. Porque es tanto el nerviosismo, el cagazo, la tensión, que hoy yo lo pienso, porque hoy estoy acá tranquilo hablándolo, pero el cuerpo se me traslada ahí y te vuelve esa adrenalina que tenía ahí. La familia la tenía atrás de ese arco. Se te vienen muchas cosas a la cabeza. Ese fue el momento de mayor tensión que me tocó pasar. Bueno, después viene la final que termina con sabor amargo para ustedes. Y a mí me ha dado la sensación, me tocó estar ahí en Río, que era un mundial especial porque, y yo sé que la afición argentina siempre acompaña, pero en Brasil, al lado de casa, había hasta un cántico, de Brasil, decime qué se siente. Brasil había quedado en el camino, uno de los grandes rivales de Argentina, o el rival por antonomasia, porque chocas en eliminatorias, porque chocas en libertadores. Me imagino que fue especialmente duro ese momento, ¿no? Y es duro, es duro. Primero, lo lindo cómo se te va dando, porque vos decís, estás jugando en un país con la rivalidad que tenemos Argentina y Brasil. Brasil, queda Brasil afuera del camino. Nosotros veníamos con un envión que siempre veníamos, los mundiales anteriores que me tocó participar, quedando fuera en cuarto. Sí. Y nosotros con los chicos veníamos hablando, con Mache, con Leo, con Fideo, el Pocho, el Cum, que éramos los que, un poco los más grandes, los que más relación teníamos. Y cada vez te vas acercando más a donde querés llegar y decís, mirá qué lindo sería dar la vuelta acá, acá, porque no es lo mismo dar la vuelta acá que dar la vuelta en otro lado. Berlín. Es lo mismo, pero no es lo mismo, porque por la rivalidad que tenemos. Campeón querés ser acá, quiero jugar algo y quiero salir campeón, lo voy a festejar igual. Pero cuando tiene ese condimento, es especial para Ecuador, para el hincha. Y bueno, campeón puede ser uno, te tiene que acompañar un poco la suerte, tenés que hacer las cosas muy bien, pero tenés que tener suerte. Siempre en la vida en general, para todos, en el emprendimiento que hagamos, se necesita una cuota de suerte, la tenés que acompañar, no vas a tener suerte toda la vida. Pero bueno, en ese momento no se nos dio a nosotros. ¿Qué siente Maxi? Porque te tocó estar en Qatar, en una función diferente, como comentarista, con Telemundo, acompañando también a tus amigos, porque además fuiste compañero de muchos de ellos, amigo de muchos de ellos. ¿Cómo es esa, en algún momento, y no por un tema de celos ni mucho menos, sino en algún momento en el festejo y en la alegría de que Argentina volvió a salir campeón, te viene quizás esa sensación de nosotros estuvimos a esto, ¿por qué no se nos dio antes? O sea, ¿te pasó por algún momento como ese momento de alegría y de repente tan cerca estuvimos nosotros, unos años antes? No, en el momento la verdad que lo disfruté con ellos, fue increíble. Desde otro lugar, porque era comentarista, pedí un poco no comentarlo porque no iba a poder, de los nervios no podés. Ver el partido, estar con tus amigos, son sensaciones muy fuertes. Entonces me dejaron estar ahí, disfrutarlo tranquilo. Mejor para todos. Claro, disfrutarlo tranquilo, por decirlo de alguna manera. Pero no, nunca se me pasó. Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar a veces. Nosotros, yo estuve muy cerca, jugamos la final, la perdimos. Y ellos también por un tema de edad siguieron jugando y lo pudieron conseguir. Y me pone muy contento porque son dos grandes amigos. Y poder ver la felicidad de ellos para mí también era feliz. Ese es un tema que quería preguntarte especialmente, porque mi sensación desde afuera es que con esa generación, tú hablabas de ti, del Pocho y del Kun como la generación que ya estaba como al final, pero luego estaban el resto, entre ellos Leo, que fueron a dos finales de Copa América y las perdieron en penales. ¿Sientes que, porque ahora todo es alegría y ahora a todos los ponen arriba, pero no sientes que se fue hasta injusto, un poco injusto con esa generación que le faltó el último paso? Fueron muy injustos porque ya había como críticas desmedidas, no solamente a la parte del juego, sino a la parte ya personal de cada uno. Y yo decía, lo critican a Leo, ¿qué queda para el resto de nosotros? Porque Leo está diez calones arriba que todos. Entonces, creo que era muy injusto todo eso. Entonces, como somos exitistas, nosotros no lo compartimos, pero siempre lo ovacionamos a que es el mejor, o nos quedamos cuando se levanta una copa del mundo, lo idolatramos y lo tienen todo ahora ya, Leo, Leo, Di María, Di María, porque levantó esa copa, porque si hubiese perdido, lo hubiesen liquidado a ellos. Pero creo que ellos, nosotros lo hablábamos, dejaron un mensaje muy fuerte del no bajar los brazos, de insistir, que nada es fácil, se comieron muchísimas críticas, cachetazos, siguieron, siguieron, por amor propio y por amor a la camiseta. Habrá sido así de duro que Leo Messi terminó renunciando a la selección después de la final de Copa América en 2016. ¿Te sorprendió eso o ya con la cercanía sabías que en algún momento podía pasar algo así, que podía explotar por las críticas que veníamos conversando? Es que todo puede pasar, porque es difícil recibir tantas críticas y a veces injustas, entonces eso te lleva a un desgaste, que no te deja estar, hacer tu trabajo al 100%, porque acá creo que ninguno en el rubro que haga hicimos las cosas bien siempre. Lo que pasa es que el deporte, el fútbol mueve pasiones, trasciende muchísimas cosas y es fácil criticar o hablar, yo haría esto, haría lo otro, pero hay que estar ahí, hay que hacer, tenemos familia, a veces nosotros nos ponemos un escudo y nos aislamos de todo eso porque no consumís, igual te llega, te llega por el entorno y vos ves que tu mamá está mal, tu hermano está mal, tus hijos, porque a veces vas al colegio y el colegio es duro que digan y el colegio de los chicos que dicen algo de 6, 7 años, lo traen de la casa del padre. Entonces son ejemplos malos que le dan a veces los padres al hijo, es decir, este eres un fracasado. Fracasado a lo mejor es uno que no lo intenta. Yo prefiero seguir intentándolo, intentar, intentar y demostrarle a mi hijo que el camino es el del esfuerzo, el de no bajar los brazos, el del no renunciar y las cosas a veces se pueden dar o no se pueden dar, pero creo que las cosas hay que intentarlas y marcar otros caminos que no siempre siendo campeón sos el mejor ejemplo. A veces en el perder también estás dando buenos ejemplos que te volvés a levantar al cachetazo que te dan. Claro, pero lo que dices debe ser tan duro porque una cosa es que te la banques tú, que tú te aguantes el insulto, la crítica, que te hagas la piel dura. Pero ya cuando va a los más chiquititos que le puede pasar a cualquier jugador, yo me imagino que ya eso te produce una, ya quieres hacer algo, dices, tengo que ponerle un parado a esto. Sí, y es difícil porque vos tenés que seguir con tu profesión, no querés dar un mensaje a la familia que te vean mal, que te vean cabizbajo. Claro, entonces es muy difícil todo eso en tu cabeza. Y es todo el tiempo, tenés que demostrar entrenamientos, partidos, es muy difícil, no es para cualquiera, tenés que tener una cabeza muy fuerte, muy especial y el entorno te tiene que acompañar porque si vos los ves muy débil a ellos, llega un momento que uno se puede quebrar. Pero más allá de las victorias y de las derrotas, yo creo que la afición, la verdadera afición, entiendo cuando hay una conexión y entiendo cuando hay un amor por los colores que además en el fútbol es cada vez más escaso. Yo debo confesar que tu video de anuncio de retirada me pareció, me conmovió porque me pareció muy auténtico, me pareció que dijiste lo que sentías, lo que tenías en la cabeza, que cerrabas ese capítulo contento o pleno de lo que habías logrado, pero quiero que recordemos un pedacito de tu despedida, porque también tu despedida, ya cuando se hizo ese partido entre Newell's y la selección, fue muy emotiva. Entonces quiero que veamos un pedacito, por lo menos. Es un sueño, es una película, este recuerdo me lo llevo en el corazón para siempre. Por siempre y para siempre, Maxi, la fiera Rodríguez, tiene lepra, vamos Maxi. Amigos, sí, 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 merece, merece un aplauso. Amigos, familia, excompañeros, tus hijas, en cancha contigo. ¿Fue tan bueno como te lo imaginabas o mejor todavía? Primero nunca me imaginé una despedida, un partido de homenaje, nunca me lo imaginé. Y fue nada, nunca soñé con esto, la verdad, sinceramente, nunca se me cruzó por la cabeza cuando te dicen sos ídolo, sos un emblema, nunca, nunca. Siempre yo admiraba a otros y que te lo digan, me parecía raro que todo un estadio es como que te vaya a ver a vos, todos los invitados que había ahí adentro, juntar a todos esos monstruos, fue la verdad que increíble. La verdad que terminar ahí el video, como lo termino con la camiseta esa número 10 porque entra el hijo de Cú, nieto de Diego, y esa camiseta la que usó Maradona cuando jugó en Newell, fue una sorpresa increíble, sobre todo me la regalan por la relación que teníamos con Diego, bueno, somos muy amigos de la familia. Pero, nada, fueron emociones muy fuertes, tener a Leo el día de su cumpleaños, fue todo muy fuerte. Que además cuando lo invitaste no te acordabas que era su cumpleaños. No, no sabía, me dice, boludo, es mi cumpleaños, me dice ese día. Y yo también jodiéndolo, estábamos en París y le digo, bueno, soplamos la velita ahí en el medio de la cancha y nada, son la verdad que cosas muy lindas porque ahí te das cuenta de que van por el cariño que le tienen a uno. La verdad que son, nada, pantallazos y fue una noche de, nada, todo un día porque me hicieron una despedida que empezó a la mañana temprano y bueno, y todo eso fue una locura, la verdad. Tengo una foto más porque vimos fotos de tu infancia, pero hay un personaje que sé que influyó mucho en tu vida y en el fútbol y en tu andar por Newell's, ¿no? Abuelo, ¿no? ¿Qué significado tuvo a lo largo de tu vida tu abuelo? Y era como el sostén, yo cuando tenía dos años y medio fue el que me llevaba a entrenar, todavía no estaba mi categoría, la 81, entonces yo jugaba con categoría 79, 78, claro, yo era una pulguita así, bueno, ahora tampoco soy grande, pero... Y nada, me llevaba, me quedaba grande todo, la ropa, los botines, y fue un poco el que me guió, bueno, él hacía como de mi papá también, entonces, claro, él fue el que me marcó todo y me vio toda la carrera. Qué lindo, qué lindo transmitir además el amor por los colores desde la familia. A ver, Marianita tiene una pregunta en redes sociales y después vamos con unas poquitas preguntas aquí también. Una que proviene del consenso de las redes sociales. A ver. Qué es, Maxi, qué necesita una selección, en tu experiencia, por supuesto, qué necesita una selección para llegar al Mundial, y si podemos poner el foco en el ámbito suramericano. Casi te está preguntando que cuándo va a llegar Venezuela a un Mundial, que somos los únicos que nos falta llegar ahí. No, pero creo que, a ver, necesita también, sobre todo, mucha estructura desde abajo, porque nada va a llegar porque sí en el fútbol. Entonces, cuando vos empezás a trabajar de abajo en todos los procesos, siempre después lo terminás consolidando con el tiempo. Empezás hoy, dentro de 10 años, vas a clasificar a un Mundial. Entonces, creo que, bueno, hoy vos dijiste Venezuela, Venezuela cada vez se viene haciendo mucho más fuerte en ese sentido, hubo otras selecciones que le compiten de igual a igual a potencia, como son Argentina, son Brasil, Uruguay, y hoy el fútbol sudamericano está siendo muy parejo, se está equiparando mucho, las desminatorias son muy complicadas a jugarla, son muy difíciles. Entonces, creo que, sobre todo, la selección, si se hace fuerte de local, puede sacar mucha ventaja. Entonces, si vos no te haces fuerte de local, después cuando vas a otras canchas, lo sufrís. Entonces, de ahí empezás a sacar mucha ventaja, pero es de un proceso, como decimos nosotros, de inferiores y de abajo, cuando las bases, los cimientos tan fuertes, después lo podés sostener. Y eso, la localía, el hacerte fuerte de local. Tenemos preguntas, aquí entra la gente, a ver. Querido Tony, ¿escuchan por acá? Sí. Querido Tony, primero, felicidades. No conocía a Hot Sports, lo estoy conociendo hoy. Me trajo un amigo del trabajo. Y de verdad, increíble, increíble estos encuentros que estás haciendo. Felicidades a todo el equipo de Hot Sports. Y bueno, Maxi, gracias por este tiempo que nos estás dando. Yo quisiera comentarles brevemente. Yo soy fanático, súper fanático del fútbol. En el 2014, de toda la vida, pero en el 2014, decidí ir por primera vez a un mundial. Fui con mi novia en ese momento. Luego nos casamos y en el 2018 fuimos a nuestro segundo mundial en Rusia como esposos. Luego tuvimos un hijo y fuimos a Qatar como padres. Y por supuesto, ahora, siendo aquí en Estados Unidos el mundial, estaremos acá en nuestro cuarto mundial. Te quiero preguntar dos cosas. Uno, ¿qué opinas de este mundial con 12 nuevos equipos o más probabilidades de que vaya a Venezuela, por ejemplo? Y también te quiero preguntar acerca de Leo Messi. Lo tienes muy cerca. Cuéntanos, ¿va al mundial? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? Gracias. Gracias. Con respecto a que hay más equipo, las selecciones tienen más posibilidades a poder clasificar. Hay más partidos, se agrega en sí como una fase más con todas estas selecciones que se van agregando. Y nada, para el espectador puede ser muy bueno también, ve mucho más encuentro y siempre va a ser competitivo. En un mundial llegan, van a estar los mejores y después va siendo como un embudo. Van quedando y a veces hay sorpresas, a veces no, a veces hay potencias que quedan afuera. Entonces, es algo muy lindo vivirlo, tanto de espectador como adentro de la cancha. Y después lo de Leo, si va a llegar, es muy personal. Creo que todos los que estamos acá, seamos argentinos, brasileros, venezolanos, del país que uno es, disfruta de verlo a Leo jugar al fútbol. Creo que cuando no esté más dentro de un campo de juego, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar, entonces lo tenemos que disfrutar y esperemos que sea la mayor cantidad de tiempo posible dentro de un campo de juego. Así que hoy lo disfrutamos hasta nosotros, el argentino, hasta Copa América, después si quiere seguir eliminatoria, si quiere seguir hasta el mundial. Pero la verdad que él solo sabe y tiene en la cabeza hasta cuando quiere jugar. O todavía no sabe ni siquiera. O todavía a veces no lo sabe, porque eso también, el motor nuestro, cuando jugás, es el cuerpo. Entonces, a veces ya el cuerpo no empieza a coordinar con la cabeza y ahí decimos, tenemos que ponerle fin. Mejor nos vamos bien. Pana. ¿Cómo estás, Maxi? Un placer. Gracias por todos los buenos momentos que también nos ha regalado desde chicos hasta que uno va creciendo. Mi pregunta va enfocada un poco más sobre, el futbolista siempre está en una constante toma de decisiones, bien sea cuando pasaste tu lesión, cuando tuviste que hacer esa caminata, a patear ese penal que justamente mencionas que no te preparan para eso. ¿Cómo desarrollaste o cómo has ido desarrollando tú esa fortaleza mental que te permitió afrontar un montón de momentos en tu carrera? O sea, tal vez fue a través de las experiencias, a nivel interno contaron con asistencia a nivel de psicología, de preparación, o simplemente es eso de los golpes o las alegrías y tristezas que te va dando el deporte. Gracias. Y justo lo que vas diciendo también es muy importante porque la cabeza es todo a veces. Y creo que también nos vamos haciendo con los golpes, con los errores, a veces se necesita un apoyo externo de una mirada profesional en el fútbol o en cualquier otro ámbito, porque creo que somos seres humanos y a veces nos movemos por emociones. Pero sobre todo en el deporte tenés que estar con una concentración al 100%. No te podés como distraer de nada, de un insulto o de algo. Entonces te tenés que preparar, para eso hay especialistas que trabajan con nosotros. Pero creo que también la experiencia, vas aprendiendo de todo eso, te va haciendo muy fuerte. Si vos sos de una cierta personalidad, es más fácil. Si sos débil mentalmente, te cuesta mucho más. Entonces ahí necesitas el apoyo. Y bueno, también es un trabajo colectivo y en grupo necesitas siempre la contención de mirarte con el compañero y con una mirada ya te entendés, como diciéndote, no te caigás, dale, vamos para adelante. Pero creo que la cabeza juega un papel muy importante en la carrera de nosotros porque es de mucha exigencia y de mucha presión sobre todo. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, tengo varias anécdotas contigo. Gracias a Juan, te pude conocer en la AFA, en la presentación aquí. Nos vimos también en el Soccer Ex y, bueno, en el Juego de Ronaldinho también. Esa nueva etapa de reportaje, ¿cómo te sientes? ¿Cómo llegaste ahí? Mucha de la gente no sabe que estás ahí, entonces cuéntanos cómo te sientes, cómo te sientes con eso. Ahora cada vez un poquito más cómodo porque hoy por ahí me ves acá hablando, no sé cómo me ven, si suelto o no suelto, pero siempre no me gustaba hacer entrevistas, no me gustaba esa parte. Y hoy soy comentarista, increíble. Pero en algún momento cuando se planteó la oportunidad, se presentó la oportunidad, ¿lo hablaste con algún ex compañero que se hubiera dedicado a la televisión como para preguntarle, oye, dame algún tip, cómo haces la transición? Sí, lo hablé porque me surgió esto de hacer con Telemundo. Y era algo nuevo para mí, porque yo sabía hacerlo todo lo que era dentro de un campo de juego. Después todo lo que venía era todo nuevo. Tenía claro que no quería ser entrenador por ahora y no lo tengo en la cabeza. Pero nada, se lo empecé a comentar a muchos compañeros que trabajaban para la misma cadena y me decían, Fiera, te va a gustar, es lindo, hay que hablar de fútbol, comentar. Y bueno, empecé a hablar con la gente de Telemundo. Tuvimos esa primera experiencia que nada más y nada menos que era en un mundial. Yo dije, tengo que estar comentando un mundial. No podía empezar por... Claro, un partido amistoso por lo menos. Y nada, me junté y me dijeron, Maxi, sabemos que la primera experiencia, sentíte cómodo, estar con esa cosa que te ponen, la cucaracha esa, que te van hablando. Y yo empezaba a revolver los ojos, digo, ¿quién me habla? Pero nada, hoy me siento muy cómodo, estamos proyectando en seguir haciendo cosas de todo lo que viene y la verdad que me siento y creo que a medida que vaya pasando el tiempo, entrevistas, cosas, me voy a ir sintiendo cada vez más cómodo porque también cuando... Yo me siento acá con Tony, yo lo conocía, pero hicimos una entrevista y te hace sentir muy cómodo. Es muy importante a veces con el compañero que estás al lado. Claro. Porque ellos, claro, tienen 200.000 entrevistas y están gancheros. Entonces creo que con él compartí una entrevista en el Inter de Miami y me sentí muy cómodo cuando me dijeron que iba a estar acá. Vamos, porque la verdad que te hace sentir muy cómodo y para nosotros es importante cuando no estás canchero con esto. Claro. Y me imagino que, como decías ahora en la cancha, también pasa que necesitas a veces esa mirada en este rol de, dale, vamos, va bien, o empezar poco a poco a desarrollar esa química con quien te toca. Porque al final sí es una charla de fútbol, pero como dices tú, tiene otras cosas. No tienes alguien que te habla aquí en el oído, tienes que respetar unos tiempos, pero a medida... Y estás acá y creo que la gente concordará que estás muy suelto, transmites el mensaje, te hemos escuchado comentando, así que te auguramos una larga carrera en esto también. De verdad que sí. Esperemos, esperemos, pero nada. La verdad que me gusta lo que hago, me apasiona. A mí lo que me mueve mucho es la pasión. Yo cuando jugaba, era un apasionado de jugar a la pelota. Yo creo que también por eso jugué casi hasta los 41 años. Le transmití a los chicos que iban empezando, porque todas las generaciones van cambiando. Nosotros cuando empezábamos, nos trataban de una manera que a nosotros no nos gustaba. Muchos insultos. Y nosotros tratamos a los chicos diferente, porque no nos gustaba que nos hagan eso, entonces nosotros no tenemos que hacer lo que no nos gustaba que nos hagan. Y acompañar a los chicos, porque no es fácil. Creo que todos los chicos son diferentes y los tenés que tratar diferente. Porque a uno a lo mejor en un campo de juego pierde una pelota, un poco con respeto, le hacés un insulto. Dale, la concha a tu hermana, no te me caigá. Y lo levantás y a otro lo hundís. Entonces tenés que saber conocer a tu compañero, a los chicos, si es más grande o más chico, para ver lo que le decís. Porque es así. Entonces hay que conocer como líder, hay que ser líder positivo. Hay líder positivo, líder negativo. Entonces creo que a los chicos vos los tenés que contagiar. Y el mejor ejemplo que le podemos dar a todos es haciendo y no hablando. Porque yo te puedo decir, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero después a la hora de hacer, no hago nada. Me quedo sentado y dejo que lo haga otro. No, no. El mensaje no cala igual. El mensaje no es lo mismo. Entonces creo que como líderes, capitán, hay que hacer. Entonces después todo el grupo dice, si el capitán, si los más grandes hacen esto, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Y después hace grupos muy buenos y muy fuertes, que nosotros lo más importante para ganar algo, si vos tenés un grupo comprometido, fuerte, y que no te bajes los brazos. Nos quedan un par de preguntas. A ver. Bueno, acá saludo Maxi, Tony. Bueno, Maxi, se me erizó la piel viendo ese gol contra México. Creo que todos acá nos transportamos en el tiempo. Un dato no menor, creo que es la mejor México que yo he visto, la de la Volpe. Jugaba espectacular, un partido bravísimo. Y, bueno, de qué manera se resolvió. Y, Tony, felicitarte por esta iniciativa. Quienes amamos el fútbol, creo que esto es lo que queremos siempre, poder hablar, escuchar de un crack como Maxi. Y, Maxi, te tengo una pregunta sobre algo que dijiste al principio. Creo que todo sacado en su mayoría en este momento, consideramos que la Premier League es la liga más top. Pero tú, cuando te marchas a la Premier, si mal no recuerdo, año 2010, por allí, estaba naciendo en España una etapa, creo que es la más mágica que vamos a ver. Ese Madrid de Mou contra Barça, de Pep, Cristiano y Messi en su prime. No había nada mejor que eso. Esperamos que veamos algo así en los próximos años. Y mi pregunta, Maxi, decía que para ti te fuiste a la Premier en ese momento porque la considerabas mejor. Uno como fanático puede sacar muchas conclusiones. Que hay mayor variedad táctica, los nombres que hay, la paridad entre el primero y el último. Pero quisiera por primera vez escuchar de un futbolista, en este caso tú, de un futbolista de élite, dentro del campo, qué fue lo que te hizo definirte por la Premier y por qué dices que la Premier era lo mejor. Tenías menos tiempo de reacción, la competencia era mayor. Quiero que, porfa, nos despegue esa duda del lado de un futbolista que es muy diferente al de un fanático, ni comparable. Gracias. Bueno, un poco ahí también lo nombraste ahí a Tony antes, que creo que es uno de los mejores que tiene esta profesión. Y dijiste algo que justo lo hablábamos con Tony antes, la era esa de Cristiano Leo y lo que era esa rivalidad del banco de suplentes, lo que eran los del Barça y el Madrid. En ese momento la liga era muy competitiva y la peleaban entre ellos dos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se potencian esos, los entrenadores se potenciaban porque eran, juega el Barça y el Madrid, ya casi no los nombraba, era Pep contra Mou. Sí, 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 eran duelos personales, ¿no? Que era lindo vivirlo de esa manera. El fútbol español es táctico, es totalmente diferente al inglés. Pero totalmente diferente. El inglés tiene una dinámica que estás todo el tiempo, es muy físico, muy veloz y técnicamente son muy buenos. Muy buenos. El fútbol español no tiene esa dinámica. Y en la liga inglesa tenés 8 o 9 equipos que a lo mejor todos pueden quedar primero. Después, el más regular es el que te va a llegar. Hoy lo tenés por un escalón arriba, lo que es City, Liverpool, lo tenés a un Arsenal que es muy fuerte. Pero dentro de un campo de juego, en Inglaterra, no tenés tiempo casi para pensar. Por eso digo que los buenos jugadores y los cracks son los que mentalmente son rápidos, porque ya saben lo que van a hacer. A mí me costó adaptarme un poco al fútbol por el ritmo que tenía. Después, yo fui encontrando mi lugar. Me habrá costado 4 o 5 partidos. Me acuerdo que llegué de UGUT con el Stoke City. Tenías a Rafa Benítez. Y yo veía que llegaba y sacaban los saques laterales de la mitad de la cancha y la metían en el área. Esto es básquet o fútbol. No entendía. Y me decía, tranquilo que no es toda la Premier así. Justo en ese momento, ellos jugaban a esa... Tenían algunas cualidades con saques laterales. Pero después el fútbol era muy rápido, muy dinámico. Yo en España, claro, ya lo tenía incorporado. Era táctico, yo ya sabía cómo jugaba. Mi virtud la volcaba en el equipo. Y ahí me llevo 4 o 5 partidos a entender cómo jugás con jugadores muy inteligentes y adaptar mucho más rápido todavía. Pero el fútbol es muy veloz. La pelota, vos sentís el golpe de la pelota que hace todo el tiempo. Tac, tac, tac. Va muy, muy rápido. El fútbol es muy dinámico. Muy dinámico. No tenés tiempo para pensar. Y cuando ya te sentís cómodo, lo disfrutás de una manera increíble. La verdad que para mí fue una experiencia increíble. En España también, en la parte del Atlético de Madrid hizo 5 años. Para mí fueron maravillosos. Pero me quedo con el fútbol de Inglaterra porque la dinámica que tiene, todo ese estadio, cómo lo vive la gente, es algo único. Sí, y la paridad no es poca cosa. El hecho de que los equipos de media tabla le pueden pegar al de arriba. Y tenemos la última pregunta de la madrina de Hot Sports, Adriana Monsalve, nuestra primera invitada. Un placer, Maxi, conocerte, escucharte. Por supuesto, a través de mi carrera he podido seguir tus pasos. Te agradezco que realmente reconozcas el trabajo del periodista. Y sobre todo el periodista que no ha jugado fútbol, ¿no? Y que igual los pongas en un nivel importante dentro de la industria futbolera. Mi pregunta va más por tú como argentino. Creo que los campeonatos del mundo de Argentina han sido icónicos por tres personas. Kempos en el 78, Maradona en el 86 y Lionel Messi en Qatar 2022. Como argentino, ¿cómo tú establecerías lo que significó para ti cada una de esas personas para la selección de Argentina? Sí, primero, bueno, un poco con lo que te referías al tema del periodismo. Creo que no por no haber jugado no sabes de fútbol. Al contrario, podés saber y podés hacer un análisis igual que nosotros. Sí que a veces es difícil porque nosotros sabemos cómo piensa el jugador, pero creo que no hay ningún problema porque los análisis que se hacen de periodistas que no han jugado son válidos y están al igual que lo podemos hacer cualquiera que estuvimos desde el otro lado. La única diferencia es que por ahí nosotros sabemos, pensamos lo que piensa el jugador en ese momento o que tenía pensado. Que pasan en la cancha que el que no las vivió no las puede transmitir. Como nosotros, yo estoy de este lado y vos lo llevás de una manera y yo no lo sé porque hace poco que estoy en esto y nosotros aprendemos de ustedes porque es así. Nosotros no es que decimos, uh, yo me la sé toda. No, nosotros aprendemos de ustedes y creo que eso es lo mejor que hay en ese sentido. Y de esas tres generaciones que hablaba Adriana, ¿qué empecé es diferente? Porque tú no habías nacido. No, no había nacido en el 78, yo en el 81. Pero creo que a veces a nosotros nos hacen muchas preguntas y te dicen, ¿quién era mejor? Maradona, Messi, ¿qué equipo, viste, dicen fue el mejor? 78, empiezan con todos los campeonatos. Creo que todos fueron los mejores. Cada uno en su época, en su momento, cada uno tuvo su referente, su ídolo. Pero siempre tratamos de separar en vez de unir. ¿Por qué tenemos que decir elegir entre mi mamá y mi papá? ¿Por qué? Si es lo mismo. Con los campeonatos lo mismo, con los ídolos lo mismo. Para mí fueron, yo crecí con Maradona y hoy en esta época es Leo. Y más allá de una amistad que uno es amigo, es el mejor jugador del mundo. Maradona lo fue en su momento, Kempe, Pasarela, Guay, muchos. Pero creo que todos en su momento fueron los mejores y esos tres equipos que nombrás para nosotros, para los argentinos, fueron los mejores y los que nos representaron porque salieron campeones. Pero atrás de eso también hubo muchos que trataron de hacer eso, no pudieron, pero bueno, hicieron que ellos en ese momento levanten la copa que es lo más lindo que hay. Claro. Carlitos Suárez tiene una también, ¿no? Le había dicho la última, le había dicho la última, pero... Pero si eres tú, puedes hacer dos más. Maxi, qué gusto saludarte y reencontarme contigo. Te quiero preguntar por algo que viví con muchos colegas argentinos, trabajé 15 años en DirecTV y me tocó cubrir la Copa América. Y había un sentimiento por parte de la prensa argentina, de exjugadores, de mucha gente en contra de Scaloni. Con esa Copa América, por qué Scaloni después de San Paoli, por qué ese cuerpo técnico. ¿Cómo dimensionas tú lo logrado por Scaloni? Digo, hubo tan poca gente que creyó en ese cuerpo técnico, en Samuel, en Ayala, en el trabajo que hicieron y lograron la Copa del Mundo. ¿Cómo cambian las cosas en el fútbol de llegar de ser? Un tipo que decían, no dirigió a ningún lado, no puede dirigir la selección argentina y lo sacó campeón del mundo. Muchas gracias. Es que el fútbol también, o la vida en general, nos encuentra a veces con ciertas cosas en el camino que siempre estamos acostumbrados primero a criticar, porque puede pasar a la inversa, que viene un tipo muy reconocido que puede dirigir un equipo top, una selección top y queda afuera en primera fase o no clasificado a lo que sea. Y a lo mejor uno que no tiene nombre, que a lo mejor no da nada por él, termina saliendo campeón del mundo. Escaloni lo han criticado de a la mañana, a la tarde, a la noche. Él siempre callado, confió en su equipo de trabajo, en su grupo de futbolista. Y creo que él transmitió algo, siendo exjugador también, de ser cercano al jugador, ser sencillo. Creo que no a veces preguntándole al jugador cómo te sentí, qué pensás, qué sistema, te bajás de ese escalón de ser entrenador. Si todo en general, queremos lo mismo, que es ganar. Salir campeón de algo o ganar ese fin de semana. Y creo que él calladito con su trabajo fue creciendo, fue creciendo, le llega la Copa América, que ahí para todos fue un alivio. Ahí se lo empezó a mirar de otra manera a Escaloni, porque había logrado algo. Y antes lo habían criticado de una manera increíble. Y ese chico, que bueno, yo jugué mucho con él, somos casi de la misma ciudad, termina estando allá a la altura de Bilardo, de Menotti. Y creo que nadie, nadie daba nada por él. A nosotros nos pareció raro. Yo lo conozco a Leo, una persona increíble, muy jodón en ese momento, que no pensamos que él iba a ser entrenador. Después puede ser bueno, no bueno, malo, lo que sea. Pero no daba el perfil que iba a hacer eso. Y hoy no sacó campeón del mundo. Y si no, no hubiese sacado campeón del mundo. Lo intentó, salió campeón de la Copa América, ganó todo casi en un año y algo, ganó todo. Fue el técnico que creo que más ganó en la selección argentina, y fue el técnico más resistido antes. Una lección, ¿no?, del fútbol. Bueno, aplauso, aplauso para Maxi. Cada respuesta me gusta más. Quiero ir agradeciendo poco a poco a la gente que ha hecho posible esta noche, en orden, la gente de Minigol, Minigolsex y Pro X Stadium. Gracias. ¿Dónde lo podemos conseguir, por cierto? Arroba Pro X Stadium. Ok. Luego Juan Carlos allá les puede dar más información, si quieren, porque está impecable esa pieza. A la gente de Legends Forever también, que nos está ayudando a crear estas experiencias. Y por supuesto, nuestra casa en Miami, The Tank, que mañana tiene Champions aquí, que mañana tiene fútbol aquí, porque mañana juega el Inter Miami. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. En unos días vamos a editar y vamos a hacer unas cositas, y va a salir el show completo con Maxi, para que lo reviven, para que se lo cuenten a sus amigos, seguirnos en las redes. Pero, 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 a quien hay que agradecer más es a Maxi, por venir esta noche, no solo por venir. No solo por venir, sino por venir con ganas de compartir cosas, venir con ganas de intercambiar ideas, de escuchar a la gente, de contestar todas las preguntas. Eso siempre se valora. Nos conocemos hace poco, pero la verdad, eres un tipo muy genuino, y esa es la gente con la que a uno le gusta conversar. Así que, Maxi, mil gracias. Último aplauso para Maxi Rodríguez. Gracias, Maxi. Que sea la primera de varias. Que vuelvas a venir. Gracias. 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 Gracias.